Cada vez que pienso en ti, pienso en todas esas cosas Tu forma de caminar, tu sonrisa contagiosa Es por eso que te canto, para que sepas que te quiero Eres parte de mi vida, la mujer, a quien más quiero Amor, yo te digo, cuanta falta, tu me has hecho Amor, ven conmigo, que a mi lado, yo te quiero Amor, te suplico, que te quedes aquí conmigo ¿Dónde estás amor? Que te busco y te busco y no te encuentro Que te busco y te busco y no te veo Que mis días son más tristes sin tus besos ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás amor? Amor, yo te digo, cuanta falta, tu me has hecho Amor, ven conmigo, que a mi lado, yo te quiero Amor, amor, te suplico, que te quedes aquí conmigo ¿Dónde estás amor? Amor, que te busco y te busco y no te encuentro Que te busco y te busco y no te veo Que mis días son más tristes sin tus besos ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás amor? Amor, ¿dónde estás amor? ¿Dónde estás amor? Amor, que las noches ya no duermo Pensando en tu regreso Que mis días son más tristes Sin tus besos Laera, laera, ira, ira, ira Laera, ira, 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 ira Laera, ira, 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 ira